En la sede de Caritas hoy estamos retomando el programa Comer en Familia que había sido suspendido en el mes de diciembre, por lo que hemos citado a todas las familias que son beneficiarias para que ya digan cuál va a ser el taller con el que van a trabajar, que puede ser alfabetización, panadería, costura, informática. Así que bueno, ese es el trabajo, hoy es un día bastante revolucionario porque son muchos y los niños vienen todos con sus mamás y nosotros felices de poder recibirlos nuevamente acá en la casa y que se llene de alegría esta sede que realmente la hacen ellos porque cuando vienen ellos a nosotros nos llenan el corazón. Y en este programa son 280 personas que están distribuidas en el barrio de la isla del río Diamante, en el barrio El Sosneado y acá en el barrio Constitución. Bueno, en realidad este programa viene desde el 2008 cuando se cerraron los comedores comunitarios. Entonces, para que los niños realmente comieran en su casa y las mamás aprendieran a hacer de comer, se les dio todo, se les sigue dando los talleres para que ellas puedan hacer la comida en su hogar y puedan sentarse en una mesa todos juntos e involucrarse en la vida familiar. Y no que vengan acá, coman con distintos niños y realmente no hacen la vida de familia que todo niño debe tener. Bueno, todos los talleres, como les decía, alfabetización que es bastante importante que las mamás aprendan a escribir, aprendan las distintas tareas que se les da acá para que ellas después lo pongan al servicio de sus hijos y acompañen a los niños en las escuelas. Eso nosotros controlamos mucho, que los chicos vayan a la escuela, que tengan las vacunas puestas, insistimos realmente mucho en la salud porque acá tienen realmente todo para hacerlo. Tienen para informática, tienen para que vayan al centro de salud, se hagan revisar, bueno, todo. O sea, gracias a Dios podemos decir que estamos brindando todos los servicios. Entonces, no puede ser que justamente no vengan. Así que, bueno, con la alegría que ustedes ven que hay bastante revolución de familias hoy acá. Funciona durante todo el año. Durante todo el año porque, bueno, gracias a Dios, de enero a enero lo hemos seguido manteniendo. Lamentablemente, por razones económicas que tuvo el gobierno que no nos podía entregar los recursos, tuvimos que pararlo. Pero, bueno, con la alegría de que siga, que continúe este programa porque para nosotros es muy valioso.